Bueno, estamos de regreso a lo que es el pinche Shovel Knight, con el DLC de este de Plague of Shadow, o aquí donde el pinche nariz, pues es el chilo de la película. Le damos al Exploratorium, que se supone que es el nivel de este pinche narizón, lánzate en bomba, ay cabrón, es cabrón renegado, ¿por qué es tan español? Radiante es Plague of Shadow, la hemos liado, nos ha dejado el cargo y le hemos fallado, toda esta manga por hombro, ha entrado un intruso, cuidado, hijo de puta, no sirve para nada, pues muérete, ¿verdad? Bueno, como pueden ver, está el juego ya en español, ay cabrón, no me acuerdo ni cómo se jugaba, déjame bajarle, ya le bajé aquí, escucha muy alto, ya la pinche tele, ya también te acabo, ¡Ah, qué verga, güey, no puedo controlar el pinche nariz! Oye tío, pues, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que le pasa al pinche nariz? A ver, déjame bajarle la pinche tele, que está bien alto el volumen. Ahí está. Conejo clásico, me digo, pueden ver que está el juego en español, atrás él lo estaba probando en lo que era otra Wii U, y me di cuenta que en esa Wii U estaba en español el Shovel Knight, dije, ah cabrón, ¿por qué el mío no está en español? ¿Por qué el mío nomás está en inglés? ¡Speak English! Entonces, pues, dije, ah, puede ser que, vamos a usar esta, puede ser, porque lo compré en la versión, en la e-shop gringa, lo compré yo el Shovel Knight, porque compré una, una tarjeta de e-shop americana, la comercial la compré por internet, no mal recuerdo, una de 10 dólares, bueno, 10 dólares tenía un poquito de crédito, con eso me alcanzó, no cuesta 10 dólares el juego, creo, y les digo, la tuve que meter la tarjeta de e-shop en la americana, y pues ahí descargué lo que fue el juego, ahí descargué el título, dije, pues a ver, por eso viene nomás en inglés el mío, pero no, realmente no era eso, hijo de tu puta madre, maldita rata, maldito niño de rata, y no, no era por eso, busqué las opciones y ya vi que encontré lo que era el, camino hacia arriba, ahí estaba el lenguaje, hija a la verga, wey, no sabía que tenía, esa opción, de hecho, en la e-shop, en la descripción del juego, viene que nomás está en inglés, puta madre, wey, no, por todo, por no cargar el pinche brinco, en la descripción digo, nada más viene que dice que en puro inglés el juego, pero no, realmente los idiomas, hasta, creo que está hasta el francés, italiano, no sé qué pinche pendejada, lo han puesto, a mejor cuando actualizaron para este DLC, a mejor ahí, le pusieron el lenguaje, está bien, está bien, chingón, lo bueno es que se acordaron de la gente latina, que si habla, que habla puro español, no inglés, no como otros, que no quiero mencionar nombres ahorita, porque no quiero empezar un, un debate, jajaja, vamos a seguirle aquí con el pinche Plague Knight, el nariz, como siempre, pues, dando palizas, ya saben que este pinche DLC, es casi lo mismo que el pinche Shovel Knight, pero nomás tú usas al maldito nariz, que está bien cabrón controlarlo, ese puto, se supone que es de los míos, porque chingados me estaba atacando, maldito punk, me caí, por acá, el gominola ese, que agarrar las monedas que me sirven para, para intercambiarlas, no me acuerdo ni para qué chingados servía, tengo rato de día, que tampoco se grababa Shovel Knight, jugaba Shovel Knight, ay, puta madre, se me quedó una pinche moneda, ahí viene el pinche gominola ese, déjame cargar el pinche ataque, después cuando, te digo, no se avienta bien de las escaleras, este puto, ahí está, excelente, miren, andas a tope, andas a tope, miren, andas a pinches picos, ay, mamá, a huevo, agarré todo, vámonos a la chingada, no me jagan, falta uno de nada, verga, ahora los pinches, mocos esos del Shovel Knight, y esa pinche araña que anda allá arriba, qué pedo, hija de perra, güey, y el pinche moco ese también, muérase compita, muérase, a ver tu pinche araña, eras mi mascota antes, qué te pasa, ok, agarramos ahí la moneda verde, y acabamos con el pinche Shovel ese, de moco, muy bien, ahí está el cofre que ocupo, ocupo el pinche vendedor, a ver si está, mierda, para agarrar esta, no puedo agarrar cinco, una reliquia sin valor, puede que algún otro, le interese esta basura, así que tengo que encontrar el pinche, al señor del cofre, que no se destruye todavía, la destruye este maldita, maldita bola, nos regresamos otra vez aquí, con el pinche traidor este, muérase maldito compita, capítulo número cuatro, no, es como, diez capítulos del Shovel Knight, el pinche gominola, hijo de tu puta madre, muérese, muérese, compa, muérase, ese pinche salto del, el lag en hay tan, cabrones, dale, dale, ahí viene el otro pinche gominola, pero lo acabamos pelada, muy para acá arriba, güey, por qué, siempre y por allá arriba, a huevo que sí, a huevo que sí, porque si no, me matan esos picos, ahí vienen los pinches, muéranse, malditos, ahí arriba hay un truco, hay un truco, mi Reneguedu, aguantan, aguantan, vamos a ver el truco, a ver se quedó esa pendejada, no hay pedo, ahí viene la pinche araña, esa loca, vamos, vamos a ver esa arañita, aquí, pinche pollito, no lo ocupábamos, pero de todas formas vamos a agarrar, porque si no se echa a perder, yo, en esta época navideña, pues dejar un pavo, es pecado, ok, esta esta pendejada, los niños rata, ahí, corriendo, que quieren Minecraft, en el canal, ya salió Minecraft, para todos los que, pedían Minecraft, ya salió Minecraft, en Wii U, hay carón, casi rompo el pinche cristal, ese, ya salió Minecraft, mi Reneguedu, que pedo, estamos esperando la serie de Minecraft, no queremos el, hoy, no mames, que vergas, todo se va a dar, explotando, bueno, luego lo que me dejaron aquí, en corto, todo se revienta, en esta parte, hijo de puta madre, como voy a matar a este pendejo, sin reventar todo, ay, guachalo, guachalo, no, ya reventé todo, ya vale verga esta moneda, los gominola, a ver pinches gominola, ay, hijo de su puta madre, wey, no mames, porque no suelto el puto poder, que le pasa, que te pasa, Plague Knight, le dan miedo los gominola, yo creo, los niños rata, no, por los gominola, si, a ver, hijo de su puta madre, ese pinche pájaro, que también era mi compa, no me chingue a uno, pero, ah, también me pongo a destruir todo, ah, se me sale el poder, se me sale el power, hay algo ahí arriba, loco, era pinche traidor, póngale de aquí compa, creo que por allá arriba, hay un truco, ay cabrón, ah, no llegué, otra vez volviste a nacer tú, hay un del pinche, ah, este wey, porque le aventabas el poder, voy a ponerme a estas madres, porque si no, me van a matar, muérete, muérete ya, andámonos de aquí, allá arriba, creo que no había ni madres, no había nada, yo tratando de llegar, igual pinche, mi compa, esa es mi compa, ay, ay pinche abuelo, tú eres mi amigo, ay cabrón, ya se convirtió en el pie grande, muérete, ay cabrón, se enojó wey, hijo de la verga, pinche puto, no queramos amigos, ay carajo, hijo de la verga, wey, llegan hasta acá, así llegan, wey, qué pendejada, no pensé que, me faltara una nomás, el pelo, no que te dejan aquí en corto, te va una pinche explosión, otra explosión, eh, que se me acaban tan rápido, agua es agua, es agua, es mi pinche nariz, porque nos chingan, vamos a ver, a ver, a la verga wey, ya estuvo, no, ya estufa, ya estufa, ya estufa, ya estufa, ya murió, ya murió, ya se fue al infinito, y más allá, vamos a seguir aquí, porque, me están dando una tunda, pollito, pollito, pavito, es una manzana, hay que, de otra forma, es vida, no mames, le digo que esos pinches, saltos del maldito, no valen cake, no valen, que aquí, no agarre la pinche manzana, porque, no la ocupo, ay cabrón, excelente, 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 ese salto, mi renegado, cabrón, tú quién eres, es que el rote guacho, compa, viste que buen salto, mi renegado, no mames, es un pinche pro, para agarrar las monedas, ver, tú pinche dominó, cabrón, y cómo lo voy a hacer ahí, a ver, lo voy a estar, cabrón, salve, y va bien, y va bien, es todo, mi renegado, bien, ahora, trata de llegar a la escalera, cabrón, ah, me cagué, aguanta, renegado, que te queda una pinche vida, ¿acá no hay nada? Ok, está sospechoso, sí, ah, weo, ah, weo, pinche renegado, estos dos trucos lo sabe, oh, mames, ahí está, oh, weo, ¿vieron el pinche atajo que agarré? puta madre, weo, un pinche pavito, voy por el pavito, no mames, mira, la pinche pendejada que nos faltaba, ay, puras muertes de estúpida, renegado, ¿qué te pasa? Ya se puso cabrón este pinche juego, ya no puedo agarrar las monedas, este pendejo aquí, que la verga, ah, me venía siguiendo el maldito punk, ahí viene otro pendejo, mera, ese pinche gominola, malditos punks, ah, cabrón, no mames, yo no quería soltar el black attack, ¿qué te pasa? ahhh, que la verga, wey, creo que voy a volver, a morir, no, renegado, todavía no, y esas pinches gominolas, a huevo, patea a todos, a este pinche dinero, le vamos a dejar, no nos importa el dinero, estamos por el amor al arte, nosotros aquí, bien, muy bien, llegamos acá, ¿dónde está el pinche moco este? ay, caro, casi reviento esa madre, a ver, pinche moco, quítate la chingada, y hay un truco acá atrás, uy, un pavito, papá, un pavito, un pavito navideño, mi renegado, ahí andan los mocos, a ver, pinches mocos, quítense de aquí, uy, a huevo, le salió uno de estos, que ocupaba, vámonos, no hay truco por ahí, no, no hay truco, a ver, aquí, comida, güey, córrele antes de que vengan esos cabrones, por el lado te guacho, compa, ya no me mierda por todos lados, ay, este hijo de su reputa, madre, güey, aviéntame, pindejada de mierda, muérete, maldito, y, está el truco ahí abajo, ya lo vi, huevo, pinche renegado, eh, huevo, arre, llegamos a última parte, llegamos al enfrentamiento, ahí hay un truco, será un truco ahí eso, y, creo que si hay un truco, oigo pasos, alguien se acerca, jeje, jeje, dejadme en paz, mostrados, plug-nike, vuestros truquitos, no me detendrán, tranquilos, jeje, los frutos de mi investigación, no son meros trucos, boom, jeje, y ahora vais a aprender una lección, jeje, prometo que será, esclarecedora, a la verga, contra pinche chumel night, eh, enfrentamiento mundial, valga, me va a matar, a la verga, también cabrón, no, no lo voy a usar ahorita, lo voy a guardar, a ese güey ya fue al, a ese güey a traer todos los ataques del mundo, qué pedo, ay, se subió vida todavía, güey, no mames, a la verga, y se subió vida todavía, como si fuera yo, muy bien, enfrentándose así, con toda la vida del mundo, y hoy no mames, está cabrón, está cabrón, el pinche tío, deja de ver, ahí había algo, güey, hay un truco ahí, ahorita lo voy a, si me mato, lo voy a hacer así el truco, hijo de puta, güey, pero deja de estar saltando, como pinche loco, ahí lo voy a, ahí lo voy a agarrar, y ahí lo voy a chiclear, güey, y se me salió, hoy voy a agarrar, me voy a chiclear a mí, pero aquí sobra, puta madre, déjate, debería haber comprado cosas, para, quedarme bien pro, pero este güey no, se quiere ir, se quiere ir, pero, hoy güey me lo regresó, no mames güey, si es una verga, ese pinche shovel knight, cómo lo voy a vencer, muy bien, a ver, oh, ya me acordé que tengo un pinche ataque, para subirme vida, verdad, yo también de pendejo, oh, había comprado, ya me acordé unas cosas, pero fue otra vez, no me trago el suelo, había comprado unas cosas, se me ha olvidado, escribo un arco antes de caer, no, quiero, el líquido de sanguijuelas, pero, bueno, voy a usar primero esta pendejada, porque quiero ver si, no mames, pero explota, pendejada de mierda, hay un truco, ah, no llegó, ahora puedes pinche shovel knight, nos enfrentamos de nuevo, tú y yo, enfrentamiento a muerte, a esos pinches mocos, esos tramposos, no te subas vida, pinche puto, tú lo ha sido renegado, cuando jugabas con shovel knight, a ver, a ver, yo me voy a chingar, con ese pinche poder, a mis güey, que se trae como un putero, este maldito, mis ataques son de lejos, ya se desapareció, desapareció el morro, hoy, hoy, si sabes, aquí no encontré nunca, al pinche, al de los tesoros, güey, nunca lo encontré, vamos, 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 déjame, déjame, déjame esta madre, bomba, y tú, a todas, me dan la chance, de, de chuparme un pinche, una cheve, no, bueno, acabamos con shovel knight, a la verga, güey, estuvo cabrón este güey, oh, pero me mató, no, 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 me agarró el maldito, uy, lo que no sé, es dónde estaba el maldito cabrón de los tesoros, qué verga, ahí se la voy a robar, ¿verdad? no se juro, mientras duermes la robo, jeje, pensabas que hoy irías de rositas con vuestra esencia, eh, me llevo la esencia, jeje, duerme como un bebé, ah, ah, weu, el líder que pasa por el exploratorio para poner a mis esbirros en orden, y no vais a creer quién estaba huyéndome el laboratorio patas arriba, mmm, shovel knight, increíble, lo que hayáis leído la mente, no sé, es raro, por lo poco que lo conozco, parece que le encanta romper cosas de cristal, que vamos a trabajar, investigar, bueno, vamos a dejar en, vamos a cerrar esta mierda de ella, para que, investigue, ya está el tercer orbe, espero les haya gustado, dejen su like, su comentario, suscríbanse para más, shovel knight, ay, weu, ya me dejó nuevas cosas chingonas, ya veré que compro, así que bueno gente, espero les haya gustado, les haya gustado, suscríbanse para más, los deja su compa, el renegado, nos estamos guachando, saludos y pues, chau chau.